Gracias. 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 ¡Váganse de tu voluntad en la tierra como en el cielo! ¡A los hoy, nuestro pan de cada día! ¡No nos trae la tentación! ¡Híbranos el mal! ¡Dios te salve, María! ¡Llenaré de gracia! ¡El Señor es contigo! ¡Bendita tú eres de todas las mujeres! ¡Bendito el fruto de tu gente! ¡Jesús! ¡Santa María, Madre mía! ¡Llenaré de gracia! ¡El Señor es contigo! ¡Bendita tú eres de todas las mujeres! ¡Bendita el fruto de tu gente! ¡Jesús! Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, bendita es el justo de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros. Bendita tú eres de todas las mujeres, bendita es el justo de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros. Amén. Gloria al Padre Alicia, el Padre Santo. Amén. Ave María, Madre de Dios, juega con nosotros. María, Madre de Dios, juega con nosotros. Ave María, Madre de Dios, juega con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito el fruto de tu vientre Jesús un poquito a poco a la derecha bien trabajado ahí bien trabajado ahí va todo aquí seguimos la cabeza poco a poco a la derecha sigue la cabeza trabajando poco a poco a la derecha bien trabajado ahí 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 bien trabajado ahí